Cristina Hurtado y José Narváez tienen uno de los matrimonios más estables de la farándula nacional. Ambos presentadores siempre se han mostrado muy enamorados y felices. Asimismo, tienen una familia muy linda. La antioqueña y el cordobés se conocieron en 2003 en el reality protagonista de novela. En un inicio, ninguno de los dos se sentía atracción por el otro. Sin embargo, todo cambió cuando tuvieron que ensayar juntos una escena en la que tenía que darse un beso. De hecho, la presentadora asegura que fue amor a primer beso. Desde entonces, han estado juntos en una relación de casi nueve años con Trajeron Nupcia en una ceremonia en San Andrés, que él preparó de manera secreta en compañía de sus dos hijos, Daniel y Juan José. Recientemente Hurtado y Narváez fueron padres de nuevo tras más de 15 años de haber tenido a Juan José. Tuvieron un tercer niño, a quien llamaron Mateo. El pequeño tiene un poco más de un año y sus padres se han mostrado muy alegres de volver a tener un hijo. El hijo mayor de la presentadora lleva el apellido del cordobés. Además, el hombre siempre le ha dado todo su cariño, apoyo y amor a Daniel. No obstante, para nadie es un secreto que él no es el papá biológico. Y es que cuando la paisa entró al reality del canal RCN, ya era madre. Hurtado ha contado un par de ocasiones que tuvo su primer hijo cuando era un adolescente, más específicamente a los 15 años. A través de su canal de YouTube relató que fue una época muy difícil, pues había días en los que ella y su familia pasaban hambre. En muchas oportunidades no teníamos con qué comer y yo con un bebé en el vientre. Y bueno, mi papá haciendo lo que podía, tratando de conseguir una bolsita de leche, bueno, lo que fuera. Incluso hasta le pedíamos a los vecinos que nos regalaran agua de panela, un platico de arroz, lo que sea, aseguró. Asimismo contó que en ese momento estaba en décimo grado y que la echaron del colegio. Pues su tiempo se tornó limitado por el embarazo y no podía responder con todas las obligaciones académicas. Por otra parte, Hurtado relató que el padre de Daniel nunca se encargó de él, a pesar de que sabía de su extintencia. Ella ha preferido tener la identidad del hombre oculta. Aunque fue una etapa muy difícil, la mujer logró salir adelante contra todos los pronósticos. Y ahora es una de las presentadoras más reconocidas del país.